Tengo dinero, tengo dinero Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Es que acabo de hacer una venta de Wallapop Mira, me han pedido... Bueno, la verdad es que si estaba a 14 me lo han dejado a 10 Pero cuando hace falta el dinero pues tienes que hacer lo que sea Y voy a... vamos a hacer una compra Estoy esperando a mis hijos que me han fastidiado toda la mañana Porque yo la tenía planificada de levantarme Ir al Mercadona con ellos Y hacer una compra Porque como viene la Feria Internacional de los Pueblos Es que no lo digo mal La Feria Internacional de los Países Pero como nosotros siempre nos hemos llamado la Feria de los Pueblos Pues se ha quedado con eso Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que si te vas a tomar tus amigos que llaman Vente para acá, venga vamos a tapear Ellos que salen a lo mejor de trabajar Mamá, que nos vamos a la Feria, que vamos a comer Que subo a comer ¿Sabes? Entonces digo vamos a ir a comprar un fondo de comida para la Feria Quiere decir que compraré por ejemplo Hago carne con tomate, hago filetes, lo dejo todo congelado Lo voy de cosas así, croquetas, de tener cosas rápidas Visto que yo no como Es más, cuando fríen croquetas por la noche Y les digo por favor cerrad la puerta Que es que no aguanto el olor a frito No sé por qué Luego me voy yo por ahí, me voy a comer pescaditos fritos Pero no en la casa Pues vamos a ir a eso Ahora ya que ya se puede usar la tarjeta de crédito Necesitamos alquilar el estudio de la última quincena de mayo Eso nos falta, nos falta muchísimo Estamos también con la declaración de renta Estamos con, bueno, como todos los españolitos, ¿no? Pues así estamos Y los estoy esperando porque ahora se han ido al gimnasio Y digo bueno, pues me avisáis 40 minutos antes de salir del gimnasio Que yo vaya comprando Y me traigo ya Y ya nos venimos los tres con las cosas para acá A mí me gusta comprar más con ellas Pero es que me la han hecho así Para colmo yo esta tarde He quedado con mi amiga Que me dice Nena, que he reservado para clase de zumba ¿Te vienes? Digo bueno, entonces esta mañana no he ido al gimnasio Voy a ir por la tarde Aún que lo tengo pagado este mes Y así echamos el rato bailando un poquito, ¿sabes? Así uno, dos, uno, dos, ya ves tú Yo le he dicho ¿Por qué no has cogido el sitio de atrás? Porque de todas maneras no nos vamos a enterar de nada Hoy ya, ¿qué hemos hecho? Ah, mira Este rincón Ya falta de poner la escalera aquí Pero ya esto es así como se queda Esa caja no la puedo disimular Que ya os digo Que es que esto lo veis solo vosotros Cuando yo me pongo a grabar aquí el vídeo de la compra Que desde aquí tú no ves nada Por eso no pongo una cortina Porque a mí es más fácil a mí no tener que estar aquí abriendo la cortina, ¿sabes? Pues bueno Que voy a preparar las bolsas Y nos vamos a la compra Pues ya estoy aquí de la compra Uy, se ve aquí mucha sombra, ¿no? ¿Qué hago? Me pongo aquí un foco Mira, no Lo hacemos así en petit comité De todas maneras yo enseño aquí las cosas Que la veáis bien Bueno, pues hemos gastado un pico, ¿eh? Deciros que esta compra A ver, yo he dicho que es la compra de feria Pero una compra ya de fin de mes Y para dos semanas, calculo yo De todas maneras Sí que hay cosas Que serán para tener las comidas preparadas Porque cuando uno está trabajando O hay feria Vamos para arriba Vamos para abajo Para que sean cosas así fáciles Bueno, empezamos Huevos Mira, huevos de gallina campera He comprado dos docenas Dos de estos Porque uno es para hacer tortillas Patatas revoltas con huevos Los desayunos de mis hijos Y otro es para hacer huevos rellenos Entonces necesitaba más en esta ocasión Magdalena Como veis ya la han abierto Uy, el pan El pan lo tenía que haber congelado ya Tres barritas de pan Ya que estamos con pan Os enseño las regañas también Pan para hamburguesas Que veréis después Este es el rústico Que la verdad que está bastante bueno Bueno, yo digo que está bastante bueno Yo no lo he probado nunca Pero ellos me dicen que sí Y este es el pan Que yo como los panecillos estos pequeñitos Que yo me tomo la mitad Para desayunar con mi aceitito Que ahora os lo enseño Que me ha tocado comprarlo Esto es Un antimosquitos Que es para el exterior Pero si tú lo pones cerca de una ventana Estaba leyendo Y no podía decir nada Que no se pudiera usar En el interior De todas maneras Lo he comprado Porque costaba creo que dos euros Y también muchas veces Estamos en la terracita Y por eso Para tenerlo Unos guantes Estos no son los que yo uso en casa Yo uso los otros Pero es que me he dado cuenta Que costaban dos euros Los buenos que yo uso Y como estos son para el estudio Que a lo mejor hay veces Que limpio dos veces Se me mojan y tal Los dejo allí Pues he cogido estos Que eran 90 céntimos Los hay más baratos De 70 Pero ya tampoco Y unas pinzas Que no sé lo que pasa Uy cada vez son más chicas Mira estas pinzas Empezaron así de grandes Y esto como todo Van bajando los precios Y O sea van subiendo los precios Los dejan igual Y quitan productos Pero es que Como ahora he descubierto Que tengo tendedero arriba Pues Hay veces que tiendes abajo Tiendes arriba Y arriba Hay que poner más pinzas Por el aire Y Me faltan Pues son 12 pinzas Estas son muy buenas Estas grandes Y ya están Y la bolsa Dicen mis hijos Que Mamá no tenía otra bolsa Pues no me gusta Esta de la Avenger Mira que chula Que amora Mira Mira que chula Además Ahora tenemos Que van a estrenar Los guardianes de la galaxia ¿No? Pues eso Chocolate Que ya está abierto también Este de Sergio Y este El que toma Xavi Y yo a veces Pues pisco de uno Y de otro Mira Esto es lo que os digo Mira a ver Albóndiga Unas albóndigas así Para por la noche Rápida O para el mediodía Estas son de pollo Y esta dice a Xavi Que le gusta más La salsa que lleva Vamos con el carrito Que se está quejando Que ni siquiera Lo había sacado Mira Detergente Tenía poquillo Pero digo Bueno venga Ya que voy Lo compro Pues me quedaba todavía A mí el olor De este detergente Me vuelve loca No sé Es que es el que más Me huele limpio Es de 46 lavados Y el más grande Que hay El de 3 litros Porque también creo Que lo hay De un litro y medio Lejía para la tepaza 5 litros De lejía normal Y corriente Unos cereales Estos dicen Estos dicen que están Estos dicen que están Muy buenos Son de De cacahuete De estos Si he probado yo Alguna vez Algunos Si sueltos Espagueti De kilo Esta lata de atún La he comprado Porque yo siempre he comprado Así toda oliva Pero he comprado Esta de girasol Porque es para hacer Los huevos rellenos Entonces prefiero esta Y lo que me sobre Del atún Porque lo había echado Toda la lata Bueno por lo que me sobre Lo congelo En tupper individuales Y lo saco Así poco a poco Para que no esté Tanto tiempo El atún dando vueltas Que dicen que no es bueno Tomate triturado Para hacer sofrito Porque tengo pensado Hacer Mira ves Caldo de pescado Para hacer paella Y fideuá Uy pues Yo pensaba Que tenía otro Y no tengo Mira vamos a mezclar Ahora me ha salido Aquí un bronceador El bronceador Uff Como han subido el precio Sergio El año pasado No estaban a 5,50 Los bronceadores Yo creo que estaba A ese precio Que como el sello Estaba de socorrista Gastábamos un montón Y comprábamos de 50 El de 50 Estaba a 7,50 Entonces lo he cogido De 30 Para ahora Para el principio Porque Creo que era un poquito Más barato Si es que estamos ahorrando Si me vierais las veces Que he cogido Y he soltado Una cuña de queso Que al final se ha quedado Ahí Costel de Cacahuetes naturales Esto lo usan mis hijos Para desayunar Macarrones Un kilito también Bananas No sé lo que hay Pero Como un kilo Tiene que haber Medio kilo De fideocabellín Una esponja Una esponja Me he cogido Yo no suelo utilizar esponja Pero Ahora para este tiempo Antes de empezar A ir a la playa Y eso Me gusta a mí ¿Ves? Que es foliante Me gusta a mí Darme una rascadita Magnesio Esto me lo tomo Un día sí Y otro no Mi médico lo sabe Importante Que las vitaminas No es bueno Tomar tantas vitaminas Por tomar vitaminas Controlar El aceite De oliva Que este es el que usamos Pues para las ensaladas Para las pastas Para hacerte un bocadillito De atún Bueno Yo lo prefiero De oliva Porque utilizamos el aceite Te iba a decir Yo ir hablando de aceite No Esto de aceite No tiene nada Esto es cervecita Un litro de De cerveza De la marca de Carrefour De la marca Mercadona Esto sí es el aceite Qué bueno está este aceite De verdad Lo tenéis que probar Este lo usamos Más que nada Para en crudo Hoy por ejemplo He hecho la pasta fresca Y le he echado Un chorroncito Pero sobre todo Para mi desayuno Desde que deje De tomar mantequilla Sergio ayer Le apetecía un cola cao Y no había cola cao Bueno Decimos cola cao Y de cola cao No tiene nada Esto es Cacao instantáneo Un zumo de estos Sabéis que no falta nunca De estos de dos litros Que de bueno Y de zumo No tiene nada Pero dicen Dicen mis hijos Que es adictivo Leche entera Hay dos litros Soja Para mí Esta es la Cero azúcar Dos litros también Y una de chufa De esta light Que sabéis que Que yo me tomo Un vasito O medio vasito Prácticamente Todos los días Y ahora tenemos aquí Que claro Como ya hace rato Lo metí ya En el frigorífico Y lo he metido Todo ahí Para saber Que es lo que os tengo Que enseñar Ajo blanco Que no me falte Yogur griego Que era de seis Pero ya hay cuatro Hemos comido Y yogur griego De fresa Esto es que Antes de que empiece La feria media Bueno yo Cocino como loca Para después No tener que cocinar Mira estas salchichas Que nos encantan Esto para una cena Con tu pan Están buenísimas Estas me gustan mucho Yo me como una De vez en cuando A lo mejor me como una al mes Y chistorra Porque sabía yo Que había carne picada Digo pues con unos macarrones Ya tenemos Una comida hecha Y ahora las pizzas Han cogido No sé si son El mismo precio Han cogido De jamón yorri Queso De barbacoa Mediterránea Que tiene una pinta Y pollo y bacon Ya sabéis la juventud La juventud Viene a lo mejor De las ferias Son las cuatro de la mañana Y se comen una pizza Unos pinchitos de pollo Mira Esto el kilo Voy a decir Que está A 7,95 Y cada bandeja De esta suele tener Como medio kilo Hay veces que con una bandeja Y una tortilla de patatas Comemos los tres Estas salchichas Que no son nada buenas Pero a ellos les gusta A veces tener Es que les gusta De este sabor de frankfurt Esto no es nada bueno Vámonos Vamos a comparar Estas salchichas Con las otras Pechugas de pollo Tanto para las perras Que sabéis que tengo Una perra que está enferma Y la alimento muy bien Y para nosotros Por ejemplo El otro día cogí Y cogí dos pechuguitas De estas Las fileteé Y se las hicieron a la plancha Mira Las pechugas de pollo Están a 5,79 El kilo Que es importante Por ejemplo Una bandeja de estos Tiene un kilo y medio Para que después Sepáis los precios Tacos de pavo Para hacer la carne Con tomate El kilo Está A 7,90 La bandeja Viene a ser Unos 4 4 euros y pico Y he cogido 4 Para hacer la carne Con tomate Que me suele salir Para dos veces Y para un poquito Mezclarlo con espagueti O mezclarlo con arroz Y son tres comidas Y filetes de lomo Que está al kilo A 6,60 Y prácticamente Esto es un kilo Ahora ya se lo podéis Colocando Bien La pechuguita Bueno Y aquí nos queda Uy Nos quedan Nos quedan cositas Espérate porque ya Lo ordeno bien Es que lo metí Todo ahí arriba Ya os digo Para enseñaroslo Queso Grana padano Que este es para las pastas Esto no lo he probado nunca Pero tenía un tarro Que me vino en la caja De disfrutador De salsa al pesto Y un día Hicimos unos espaguetis Y se las echamos Que no estaba ni entera La habíamos usado un día Y la habíamos congelado el resto Y le gustó A mí me gustó El robot de salsa al pesto No sé si será bien Para No Es que Claro es que estos son 200 gramos de pasta Por cabeza Yo me como a lo mejor 60 gramos Pero claro Son 200 Para 260 No sé yo si será Después dice que se les queda La pasta casi sin salsa Pero claro es que es mucho Y un queso Era Que era barato Este Sale El kilo No lo sé a lo que sale Pero bueno Lo estuvimos viendo ahí Vosotros veis lo que sale Esto que son 300 gramos Hoy han traído un queso Nuevo Ay las veces Ya te digo que lo soltaba Era queso de oveja Viejo No sé No sé Muy bueno Mi yogur de bífido Unas hamburguesas de Angus Son gorditas El precio del kilo Viene a ser 2 euros De diferencia Con las de ternera Estas les gustan mucho más Y Ya que comen una hamburguesa Que la coman buena Y de estos De los girasoles Que es lo que hemos Lo que hemos comido hoy He comprado 2 Lo que pasa Que tenía 1 Que os enseño Porque nosotros Para los 3 Son 2 Porque esto Yo creo que antes Venía de 300 Y ahora de 250 Pues ya está Creo que está Todo lo fresco Yo creo que sí Pues ¿Sabes lo que no he visto? Ah vale Que la han metido En el frigorífico Esto Digo si yo he comprado Uno de estos de limón Porque no tenía Y ahora lo estaba viendo Aquí es que la han guardado A ellos El jugo este de limón Que lo utilizo Para los aliños Sobre todo Ya lo que nos queda Los congelados Que lo han puesto también Todo aquí arriba Una boloñesa Una Lasaña boloñesa Vienen 2 unidades Estas croquetas de cocido Que hay que ver Como era el paquete Antes de grande Pero siguen estando Igual de buenas El otro día Os confieso Que me comí una ¿Con qué fue Alicia? Hicimos algo Que había poco Y hice Dos croquetas Para cada una Y con eso Nos apañamos Qué buenas son Estas de cocido Y esta es para probarla Dice Chavi Que la ha probado Que son buenas De pollo Si son como la pinta Esta de ahí Tienen que ser buenas Ya os lo diré Un arroz O sea Bolsitas individuales De estas De arroz De estas Para Para urgencias De acompañamiento Y ahora serían Tres bolsas De pimientos Así picaditos Que los uso yo Para hacer el sofrito Yo luego Más que dar vueltas Digo ya está Y a mí se me ha ido Tanto dinero En todo esto Que no Que no queda Ninguna bolsa más Es que me suena Que había otra bolsa Espérate Que no Que no Que está ya doblada Ahí Pues esto ha sido todo A ver La compra en total Aquí estáis viendo La cantidad Dos semanas Tres personas Varias comidas Y aparte Los extras Dijéramos Porque va a haber Unos días De feria Y a los días de feria Se disfruta Disfrutamos todo Y entonces está la pizza Para una urgencia Esas latas Para una urgencia A ver por ejemplo Ni la paella Ni la fideuá A no ser que estemos aquí Los tres No vayamos a salir Pues se hace Pero si no Pues hago comida De fondo De la otra Que la dejo preparar Los huevitos rellenos La carne con tomate Que tengo que hacer Podemos hacer también Que tengo Hay patatas Que compré Ya hace No hace mucho Tu ensaladillita rusa Cositas así Fresquitas De venir Y comértelas Que ya estamos En época De esa De fresquito Pues Esto ha sido todo No sé Que os parece Decían que iban A bajar los precios Yo los sigo viendo Prácticamente igual Yo lo que veo Que bajan Son los Envases De las cosas Eso si yo lo noto Que va bajando Pues esto es lo que hay Ahora Os digo Lo vamos a dejar por aquí Yo me voy a ir A clase de Zumba Para ir quemando Antes de que llegue La feria Vamos que la feria Es paseo para arriba Paseo para abajo Pero claro Como te conoces a todo el mundo Pues siempre te están llamando Para ir Y además que es una feria Muy bonita Ahora que estamos En el día Que ha empezado Ayer para vosotros Empieza el jueves El programa Lo tenéis Buscar Feria Internacional De los Países De Fuengirola Buscarlo Y veis toda la información La verdad que es una feria Digna de ver A mi es la que más me gusta Me encanta El tema de los países Desfiles Es que me gusta todo La verdad Es una feria que me gusta muchísimo Y me gusta disfrutarla No tengo otra cosa que recomendarosla Y esa ha sido mi compra Y mi recomendación Familia Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado hasta aquí Podéis activar la campanita Para no perderos vídeos Sabéis que en el canal Tenemos vídeos de vlog Normalmente lunes, miércoles y viernes Los sábados tenemos Los reaccionando Que cada vez lo estáis viendo más Y en el canal de mamá Como lo hago Que si no estás suscrito Ya estás tardando en suscribirte Porque te estás perdiendo un canal Es que de verdad Mira que me gusta ese canal Y mira que lo ve poca gente Pero en cambio La gente que lo ve dice Oye Alicia que canal Por Dios Es que Como yo Una joya en bruto Por descubrir Es que es bueno ya Venga familia Lo dicho Mil besotes Gracias Nos vemos en un próximo vídeo Y por aquí Mientras va Uno de justamente El año pasado En esta época Y el último Por si os lo habéis perdido Chao Chao Y Corta Chau 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 ¡Gracias!